Y nos vamos a la información que es un viernes bastante violento, tiene que ver la información mucho con la delincuencia organizada. Comenzamos con esta detención que se hace sobre un presunto colaborador en el asesinato de los escoltas del gobernador Medina. Así es, este hombre sobrevivió a un enfrentamiento con el ejército, cinco de sus compañeros, cinco sicarios más murieron. El que sobrevive dice haber estado en el descuartizamiento de estos dos elementos, escoltas del gobernador Rodrigo Medina. La Procuraduría de Nuevo León presentó a Jesús Eduardo Cárcamo Rocha, alias La Mija, presunto asesino de los guardias del gobernador del estado, Rodrigo Medina. Una de estas personas que fue detenido, les cuenta el nombre de Jesús Eduardo Cárcamo Rocha, alias La Mija, de 18 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta persona ya fue entrevistado y ya rindió declaración ante el Ministerio Público y manifiesta haber participado con las personas que privaron de la libertad y posteriormente de la vida a los elementos de seguridad del estado de Nuevo León. El sujeto fue detenido tras un enfrentamiento con el ejército y confesó haber participado en el asesinato de los escoltas. Durante el operativo, también se liberó a dos personas secuestradas. En coordinación con el ejército mexicano, se ubicó a estos vehículos, a estas personas, para hacer su detención. Desgraciadamente, fueron agredidos, el ejército mexicano fue agredido por estas personas, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ejército y gente relacionada con la delincuencia organizada. Esto dio como resultado la muerte de cinco personas en el municipio de Pesquería de Nuevo León y la detención de dos personas y la liberación de dos personas también.